Claro. Bueno, para mis amigos de la promoción 28 que les gusta la aviación y que son malvineros, acá les mando un video desde este avión que lleva el nombre de mi viejo, este Canberra, MK-62, el B-101, que tuvo varias misiones de bombardeo sobre las islas, como pueden ver. Vamos a subir al avión. Aquí atrás, como pueden observar, está el puesto de navegador. Este es el lugar que ocupaba mi viejo. Más adelante podemos ver el puesto de pilotaje del Canberra. Y acá tienen el lugar del bombardero con la mira. Bueno, la verdad que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, es un gusto para mí poder compartir esto con ustedes y espero que les guste. Vine hoy por aquí porque tengo un amigo cuyo padre fue navegador de Canberra y cada tanto visitamos este querido avión que lo tenemos en el corazón y en el alma. Abrazo a todos, amigos.